Música En el marco de la Semana Mundial del Agua, la institución Aguas de Mérida organiza y convoca a una serie de actividades culturales y educativas que impulsan junto a distintas comunidades merideñas. Entre las actividades que vamos a tener dentro de este año internacional de la cooperación en la esfera del agua es este jueves habrá una pintura de murales aquí en la planta de tratamiento o planta de potabilización Eduardo Jauri que es donde estamos ahorita, hay unas paredes que vamos a pintar con los murales junto con la comunidad también vamos a sentir algunos programas de opinión en las radios y en las televisoras locales el día sábado vamos a tener una caminata ecológica en el municipio Sucre nos vamos a concentrar todos a partir de las 9 de la mañana en la laguna de Urao esa caminata va a ser más o menos como de 8 kilómetros este es en pareja y entonces están invitados todas las personas, todas las comunidades todas las instituciones que quieran participar con nosotros digamos en el lema de la conservación del agua este año en la cooperación de la esfera del agua el lunes 25 seguimos con los programas de opinión y el martes 26 tenemos un foro aquí en el centro de comisiones Mucumbarila donde vamos a hacer un foro que se llama Haciendo la realidad de la cooperación en materia de agua los ponentes que van a estar en ese día es el profesor Ernesto Arendt que es presidente del Instituto Forestal Latinoamericano que tiene un tema específico para ese día también va a participar el profesor Raúl Vidal de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales que va a dar un tema sobre la mesa técnica de Bellavista o sea cómo se trabaja con la comunidad allí y el otro tema que vamos a hablar o a conversar en ese foro es sobre la situación del agua en el Estado Mérida cómo es el agua en el Estado Mérida, qué particularidades tiene el agua en el Estado Mérida durante todo el mes de abril la institución estará dando charlas de conservación en las distintas escuelas de educación primaria del Estado Mérida la idea es que nosotros comencemos a trabajar, por eso el hecho de trabajar en las escuelas porque si tú formas bien a los muchachos, a los pequeños, qué van a hacer ellos primero van a agarrar eso para ellos como algo, como bandera y nosotros hemos visto casos que hemos ido a dar charlas en la escuela donde inclusive los mismos niños denuncian a su padre digamos en el uso del agua y empiezan como a reclamar que dejen de utilizar el servicio de agua como en derroche Nuestra cultura de consumo y uso del vital líquido no es la más consciente para garantizar la supervivencia de generaciones futuras debemos plantearnos un cambio radical y urgente al respecto el plan patria que es el plan que dejó el presidente Hugo Chávez 2013-2019 es decir, el segundo plan de la nación, Simón Bolívar uno de los artículos es que la población tenga la entrada y la capacidad a por lo menos 250 litros por persona a día que son las normas internacionales nosotros aquí en la ciudad de Mérida y en el Estado vemos que hay consumos hasta de 680 litros por persona a día o sea, eso es un mundo de agua, es un derroche tremendo digamos que nos enteremos mucho de qué es lo que está ocurriendo con respecto al agua porque a veces cuando nosotros dejamos las llaves abiertas esperamos que se caliente y dejamos el agua correr 5 minutos igualmente los baños los dejamos corriendo y no nos percatamos de eso porque digamos no tenemos limitaciones pero en las otras partes del mundo donde hay limitaciones de agua entonces como que comenzamos a valorar eso porque realmente los que no van a tener agua son los hijos es decir, los nietos de los nietos de los nietos la pregunta sería, ¿usted quiere eso? ¿usted quiere que eso ocurra?